Si a la medianoche él no ha llegado y el miedo se espanta imaginando él y por qué se bebió Tenle cuidado Si llegando a casa él no te ha encontrado y con tontos celos se imagina que tú andas en lo peor Tenle cuidado Tú, él quiere imponer su ley, el tonto quiere ser el rey de ti Tú, él quiere imponer su ley, hombre macho y su mujer Desde cuánto tiempo tienes que no vistes algo nuevo y esos jeans que ya no te cierran que caray Tener que aguantarse No pienses en bailes, para esto no hay tiempo, divertirse solo para él tiene emoción más emoción Tener que aguantarse Tú, él quiere imponer su ley, el tonto quiere ser el rey de ti Tú, él quiere imponer su ley, hombre macho y su mujer Si a la medianoche él no ha llegado y el miedo se espanta imaginando él y por qué se bebió Tenle cuidado Si llegando a casa él no te ha encontrado y con tontos celos se imagina que tú andas en lo peor Tenle cuidado Tú, él quiere imponer su ley, el tonto quiere ser el rey de ti Tú, él quiere imponer su ley, hombre macho y su mujer Oh, sí Tú, él quiere imponer su ley, el tonto quiere ser el rey de ti Tú, él quiere imponer su ley, el tonto quiere ser el rey de ti Tú, él quiere imponer su ley, el tonto quiere ser el rey de ti Tú, él quiere imponer su ley, hombre macho y su mujer Oh, sí Tú, él quiere imponer su ley, el tonto quiere ser el rey de ti